¿Qué significa Dios con nosotros? Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. El amor de Dios por nosotros es tan grande que nos envió su propio Hijo cumpliendo con lo que estaba en las Escrituras. Jesús vino como un bebé, necesitando cuidados y protección. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para que a través de Él fuésemos liberados de la condenación eterna. Dios se rebajó voluntariamente por amor a nosotros. Jesús vivió como hombre en la tierra, sufrió humillaciones, decepciones y dolores, pero lo soportó todo y venció la muerte. El alto precio que Jesús pagó, precio de sangre, fue por amor a ti. Valora a quien te ama, reconoce su amor. Él está contigo. Él es Dios con nosotros. Aprende más sobre la historia y la vida de Jesús. Lee los Evangelios. Los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Para que conozcas mejor a Jesucristo. Reconocer el amor de Dios es una forma de alabar. Canta. Agradece a Dios por sus bondades. Y cuando ores, no olvides. Señor, muchas gracias por tu presencia. Tú viniste al mundo y soportaste el mundo por amor a nosotros. Muchas gracias Jesús. En tu presencia encuentro consuelo y alegría. Quiero estar contigo todos los días de mi vida. Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este video con otros. Será de mucha bendición. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campana de notificaciones para recibir más videos como este. Ah, y recuerda. Porque buscamos que muchos más sean libres. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga.